¿Ojito? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito se ve! ¡Ay! ¡Ah! Y te deja por usuarios, anda. Partida nueva. ¿Una persona? ¡Yo! A ver, voy a ir con Mariano, eh, pero... Tienes cuatro Joshis, el caco Gazapo, tres Toads. O sea, Toad, amarillo, azul y Toadette. Peach Daisy y Mari Luigi. ¡It's a me! ¡It's a me! ¡Qué bonito se ve, hijo de perra! Bienvenidos al Reino Flor. Tras recibir una invitación del príncipe Florian, nuestros héroes se dirigen allí. Pese a hallarse a poca distancia del Reino Champiñón, es la primera visita de Mariano y sus amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Me imagino, corro con la I. Os damos la bienvenida. Se salta así. ¡Uy! ¡Uy, qué guapo, mira! ¡Mira, Luis! ¡Luis, petardo! Oye, qué chulo está, tío. ¡Ah, no hace falta! Aquí están los flores estos, raros. ¡Mira, mira! ¡Mira estos cabrón! ¡Hora, Toad! Pues moriría... ...tumbarlos. Disfrutad de la celebración. ¡Oye, qué bonito! Tío, este juego visualmente es precioso. Está la flor, está de la realidad, ¿no? Ese es el príncipe Florian. ¡Qué está diciendo! ¡Dios, qué bonito es! Es precioso a la vista, este juego. ¡Ay! La ha tocado. ¡Ay! Se fusiona con el castillo. Que era como una cabeza de Bowser gigante. ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Correr de ahí, huevones! ¡Hostia, es gigante, cabrón! ¡Ah, anda! ¡Ah, y están encerrados! ¡Hostia, qué chulo, eh! ¿Ese era el rey Bowser? ¿Cómo puede hacerse con esa flor maravilla y el castillo Flor? Es que ha absorbido nuestro hermoso castillo. No lo puedo creer, qué cosa tan horrenda. Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino. ¡Para ahí está Mariano! ¿Cómo? ¿Que nos vais a ayudar? Gracias. ¿Puedo unirme a la aventura en condición de guía? Pues si es así, allá vamos. ¿Cómo que guía? ¡Ah, y lo llevo yo atrás! ¡Anda! Esos son como los del modo fácil, ¿no? Mundo 1, pradera, tubirroca. Porque tiene tubos de roca. Llegada al reino flor. ¡Ah, y te pone la dificultad en los levels! ¡Oye, qué guapo! Llegada al reino flor. Para saltar, pulsa B. Llegará a lo más alto si mantiene pulsado. Vale, eso es a lo que se refiere con las guías. Dale, brother. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Uy, qué chula la animación del Wild Jam! Vale, ¿y hay unas monedas aquí que hay que ir pillando? ¡Este huevo! ¡Qué buen día haces! ¿Esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Dios, pero! ¡Ahí voy en grande, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Look at this, dude! ¡Qué buena siesta, si estáis... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Hay unas flores aquí! ¡Claro! ¡Oye, qué barbaridad de juego, eh! ¡Y, y... ¡Anda! ¡Ah, mira, me la guardo! ¡Anda! ¡Oye, qué barbaridad de juego, en verdad, eh! ¡Oye, y si les pegó un patadón! ¡Ay, no puede! ¡Hay que saltarles encima! ¡Venga, vale! ¡No pasa nada! ¡Tío, qué guapo está el Mario Elefante, eh! ¡Ah, mira, las tuberías de agua son para llenarse también la... ¡Esto! ¡Ja, ja! ¡Oye, está muy guapo que tengas que explorar todo para ir sacando las vainas esas! Ya no me dice cosas. Por ahí no hay nada. Mira, otra... Otra vaina de estas. ¡Anda! ¡Ay! La flor está en la realidad. Vale, pero no hay que pillar. Vale, hay que pillar... Las monedas. Nice. Mira que hay agua. ¡Anda! ¡Oh! ¡Yo! Oye, qué guapo. ¡Ay! Ah, mira, y las monedas estrella de toda la vida son las vainas esas. ¿Qué es eso? Boink. Semilla maravilla. Y hay dos por level. Boink. Oye, chat, qué chulo, eh. ¡Hop! Y tiene el agua en la trompa todavía. Va bajando el pacito. Ah, mira, y aquí está la segunda semilla. Que la dan ellos. O sea, que solo hay que pillar una por nivel. ¡Oh, qué guapo eso! ¡Hala, qué barbaridad! Si llevas con agua al final, se la echan en la cabeza y le sale la flor de la cabeza. Oye, qué guapo. Muy bien, las semillas maravillas son tremendamente útiles. Vamos a buscar más. Lo que tú me digas, brother. Desfile de las plantas piraña. Vale, estos son facilitos. Y está muy guapo. El power up del elefante es súper original y está súper bien. Vale, pero ¿y no le puedo pegar así? Sí. Oye, y el mario elefante este no... Se puede meter por las... ¡Eh! ¿Y eso de ahí atrás? ¡Uy! Hay profundidad de levels, tío. Como en el Donkey Kong de la Wii. Anda, mira. Vamos a pillar la flor. Claro, habrá que matar a las plantas con... Con el fuego. No hacía falta, ¿eh? Podríamos ir con la... Con la esta. Pero, tío, ahí atrás había una... Una esta. Qué guapo está, tío. Este plataformas, joder. Qué bonito es. ¡Anda! ¡Oh! ¡Qué buen! Madre mía, tío. Qué chulo. No lo voy a pillar. Quiero tener de segunda esta... El elefante. A ver. Bueno, y casi. ¡Y casi! Tío, me... Y subo por aquí. Oye, qué guapo. Me recuerda mucho al Donkey Kong Country Returns de la Wii. Esta cabronca hace la vuelta. ¿Plantas and... ¿Y hay flores para adelante? Sí, sí. Ay, se mete por ahí. No, mierda. Soy tonto. Ay, mira la... La flor. A ver. Ay. Amber. ¿Qué es esto? Ay, pero no las quiero matar. Esta sí. ¿Qué es esta barbaridad? Es como un desfile musical. Oye, qué chulo. Guau. Guau. Y ahora ya son plantas normales. ¿Qué guapo es el numerito o no? Sale map. Final de level. Guau. Dios, qué chulo, tío. Qué chulada. Fua. Ahí está. Hemos pillado las tres monedas, ¿no? Ni me he coscado. Ay, mira, claro. En este como no tenemos el elefante no lo hemos echado al agua. Oye, qué barbaridad de nivel, eh. Colina de correvientres. Uy, pero son cortitos los mundos. ¿No? Espérate. Bien. Anda. Espérate que quiero ir rompiendo cosas. ¡Eh! ¡La he dado! Fuera, bellaco. ¿Ahora qué me puedo meter 100%? Ah, no, mira, es para... Anda. Me cago en tu fucking etapa. Moneditas. Ven aquí, bellaco. ¡Ay, qué mal, tío! ¡Eh, mira, cupas! Guay, sí. Qué bueno. Esto no sé si se... ¡Ah! Hostia, ¿solo te puedes meter por estas moradas? O sea, ¿rojas? Parece que sí, eh. ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué huevón! ¡Ay, ahora sí, chiquito! No me voy a dejar una moneda ahí. Bien. ¡Qué guapo! Vale, aquí me van a dar el elefantito. ¡Chao! Paso, paso de tu cara. Bien. ¡Van aquí, huevón! ¡Ah, ya de esponado! ¡Ja! ¡Ja, ja! Mira, tercera moneda. ¡No! ¡Toma! ¿Y segundos? ¡Oh! ¡Hostia, una lluvia de estrellas! ¡Uy, qué guapo! ¿Y ya está? Vale, se puede ir haciendo despacito, eh. Te ponen tiempo límite, pero puedes ir despacito. ¡Aquí huevón! ¡Ay, puta madre! ¡Ahí está! Semilla maravilla. Mira, y vamos a llegar al final con agua. Creo que he pillado todas las monedas. ¡Qué huevón! ¡Ahí está! He llegado, he llegado arriba. ¿Qué tal, Elja? Bienvenido. ¿Le voy a echar el agüita? He echado el agüita. ¡Ale! ¡Uy, va a haber boss fight! ¡Oh, me encanta! El Castillo Flor soy yo. Y yo soy el Castillo Flor. ¡Cuánto poder maravilla! Siento como me hago más fuerte. Más, más y más fuerza para mí. El mundo entero será mío. ¡Muajajaja! Bro, he literally said. ¿Cuánta maldad destila ese Bowser? Está desatado y no lo voy a tolerar. Tenemos que llegar hasta él de alguna manera. ¡Qué casualidad que hay una vaina que echa aire y te tira para arriba! ¡Oh! ¡Como en el Galaxy! ¡Qué guapo! ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Ah, mira! Y hay aquí más niveles, ¿no? ¡Uy! Ese tiene tres semillas maravillosas. Pero esto es otro mundo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Ah, y mira, requiere de semillas para hacer las boss fights. Va a ser imparable. Ah, y está Bousy de boss fight. Vale, pero esto es mundo 2. Vale, esto es el final del mundo 1, parece, ¿no? Esto va de mal en peor. La planta se ha enroscado alrededor de esa casa. Pero tengo una idea. ¿Por qué no probamos las semillas maravilla? Seguro que lo solucionan. Por si no sabías, las semillas maravilla tienen un poder mágico muy especial. ¿Qué dice? A ver. Tres semillas maravillas. ¡Anda! ¿Y esto es un level? No. ¡Ah, hostia! Esto es como... Claro, aquí te darán power-ups, ¿no? Hola, ¿todo bien por aquí? Tenía tanto miedo que ya empezaba a marchitarme, pero he logrado salvaguardar esta insignia. Ah, se me olvidaba. ¿Sabes lo que son las insignias? Según parece, tienen un montón de efectos. Son muy populares entre quienes viajan por el Reino de Flor. Esto, Príncipe Florian, me gustaría que aceptase este humilde obsequio. Seguro que tan... ...principesca persona... ...sabrá sacarle el mayor partido posible a esta insignia. ¡Ah, te dan insignias aquí! ¿Eso es para planear con la... ¡Ay! Claro, y la lleva él arriba. Esta es la de que puedes planear con el gorro o qué. Campo de prácticas. Gorra para caídas. En el aire agita el mando, mantén pulsado R para desplegar la gorra y descender lentamente. O sea, así. ¡Oye, qué guapo! ¡Ay, pero me dejé una, loco! ¿Podría agitar? O sea... ¡Uy, pero agita! ¡Ay, el...! ¡Tienes el spin! ¡Qué chula la mecánica de las insignias! Fíjate, qué hermoso lugar. Hay tanto que ver. Pero otra vez hay... De esas... Dichosas plantas. Vamos a necesitar más semillas maravillas. Bueno, ¿a dónde vamos primero? Si quiere echar un ojo al mapa, se lo tiene que pulsar L. ¡Oh! ¡Mira! Dios, esto es como el Mario 3D... 3D World, ¿no? Vale, pues entonces toca ya el mundo 2, ¿no? Es como de desierto. ¡Suscríbete al canal!